bueno vamos a intentar comprar un pc o sea vamos a hacer una configuración de un pc que sea parecido a una playstation 5 o mejor que esa pero una playstation 5 pro un xbox o lo que queráis vamos a hacer hacer un pc más o menos de un precio de mil y un mil y pico euros y que esté decente y que esté bien eso sí yo mi recomendación es que esperéis al 24 de octubre que salen los nuevos intel pero si no pues vamos cogiendo lo que hay sería buscar una placa base un chipset 1700 tipo de socket 1700 la más barata es esta de aquí pero a veces bueno vamos a hacer lo más barato esta me gusta más ya lo he dicho ya lo he hecho muchas veces en mí en mí eso hay que tener cuidado con con el pc y exprés pero bueno va bien estaba para acabar componentes tengo placa base procesador disco duro ssd ponemos más vendidos por ejemplo un terabyte un terabyte un terabyte un terabyte un terabyte kistón blablabla kiosia a mí me gusta este pero que lo veo caro pero bueno está bien y el kistón este también está bien el kiosia vamos a poner uno baratito pero que tenga un terabyte es que depende de la velocidad que tenga este de 74 creo que tendrá más velocidad y es mejor que éste la diferencia la diferencia de todas formas vamos a coger un terabyte de este a ver cuánto va 1500 horas 3500 2100 megabytes por segundo en cambio el otro a ver el kiosia cuánto va aunque valga un poquito más hay que coger la velocidad esta velocidad es importante la de lectura y la de escritura esto es mejor por ejemplo que sea más vendido no significa que tenga pues este a ver este es el black este es el uno bueno este tiene lectura y escritura cinco mil ciento cincuenta y escritura cuatro menos este me gustaba este de aquí añadir la cadeta ya sé que es un poco caro se me va a ir más de mil euros eso seguro aquí tenéis un disco duro de ssd muy rápido de un terabyte la asus prime un intel core i5 12 mil cuatrocientos y dos memorias de tr4 de 3600 que es lo máximo que para el intel más o menos estoy haciendo eso luego la gráfica eso del wifi 7 que han hecho algunas páginas web es una chorrada increíble porque el pc va por rj45 que es el cable y va directamente a el router y va más rápido el rj45 que es el cable lo del wifi por ordenador no y si tenéis una habitación y queréis el portátil o eso por wifi pues vale pero wifi el wifi 7 por ejemplo no está aquí la plaquita se puede poner pero es una chorrada increíble cuando podemos poner el cable rj45 me parece increíble chorradas así como se nota que no son informáticos lo que lo hacen todas las categorías a ver placa base procesador podríamos comprar un mecánico pero hoy en día es mejor tener un ssd eh de m.2 y un ssd si queréis sata 3 y el mecánico dejarlo porque el mecánico va mucho más lento eso sí tiene más terabytes si necesitáis instalar muchos juegos y eso y y no necesita ssd mejor el mecánico pero bueno voy a poner un eh más vendidos un sata 3 es el samsung es el mejor en sata 3 este de aquí de un terabyte añadir carrito y ahí faltarían muchas cosas más es que claro cuando os compréis la playstation 5 pro no viene el monitor no viene nada es que es que no lo entiendo en el pc se compra todo vale tenemos placa base procesador disco duro ssd ssd de un terabyte y un terabyte tarjeta gráfica eh a mí me gusta la 4070 super eso mínimo por los 12 gigabytes de ubran eso mínimo eh hoy en día comprése 8 y van a salir las 5090 y 5080 eh este año dentro de un mes o dos y las 5070 5060 y todo eso el año que viene o sea ahora mismo comprarse esto es tirar casi el dinero pero bueno cada uno entonces eh yo 4070 super es como una 4000 eh no sé cómo decirlo una 4080 4070 ti la que tengo yo una 4070 super es eso creo que estaba la 4070 ti super que es como una 4080 la 4080 super casi llega a la 4090 y 4070 ti super es como una 4080 en cambio la 4070 normal super es como una 4070 ti que es la que tengo yo eh esta está bien de precio este también a ver más vendidos ofertas más tú 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 acabo de ver hace un rato una 40 eh esta no es la Zotac no me gusta en MSI más esta 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 me gusta por ejemplo esta no sé si hay mejores que esta por el precio esta esta MSI las MSI me gustan bastante con buena gráfica una 4070 super una 4070 super es la que compré mirar bien porque siempre hay ofertas por aquí y por allá esta blanquita me gusta por 10 euros más bueno no sé esta misma ya me sube ya me sube 1156 euros a ver tengo la gráfica dos eh ssds podría quitar uno de ellos y me saldría más barato esto me voy a dejar a suprime faltan cosas eh ah mira que te dan gratis el juego pfff te dan el ovulas promoción de las RTX 4000 te dan el jueguecito de esa encima que más me falta tarjeta gráfica memoria RAN ya lo tengo refrigeración líquida más vendido esta de aquí una Caller Master eh veis aquí la diferencia es que aquí vais a tener mejor refrigeración no hace falta tanto no hace falta una cosa exagerada pero bueno a ver cuánto vale 65 esta misma es un key líquido vale qué más aquí líquido tarjeta de sonido no hace falta torre si hace falta y fuente de alimentación sube 1500 euros seguro más vendido y que tenga una refrigeración que esté bien eh a ver eh mapforge esta es la que me gusta creo que es esta o esta de aquí cristal templado negra o esta o esta esta es la que tiene la esta la tengo es muy chula muy buena esta no sé cómo es a ver es parecida lo único que tiene RGB verdad RGB pues no lo sé con cristal cristal templado negra 58 ya está esta esto me parece bien qué más cosas me falta la la fuente de alimentación y ya está pero no cualquiera tiene que ser algo decente una cosa una cosa el problema es aquí hay un problema son bastante caras las fuentes de alimentación y luego hay que pillar una de 850 para una super y si estáis pensando en compraros más adelante una 5090 o una 4090 que gastan bastante tendría que ser 1000 vatios entonces en este caso nosotros vamos a comprar una de 850 por ahí más vendido más vendido son caras normalmente son bastante caras yo creo que tengo una parecida a esta pero 850 no sé hay que mirar muy bien la fuente de alimentación valen unos 100 euros son caras es que no quiero tomar el pelo aquí a la gente 750 a ver esta esta es la COSAI RME y esta blanca vale un a ver sí, esta una COSAI a ver cómo es sí 12 cable incluido de 12 vale, perfecto es cara ya lo sé, es cara ya lo da pero es eso es lo que sale esto sería un buen ordenador 1500 euros hay que gastarse un poquito más 1425,16 y me falta el monitor con el monitor con el monitor ya sube monitores no, a mí me gustan AOC AOC 27 pulgadas Fresim Premium Curvo este creo que este es el que tengo yo este es el que me gusta 240 240 hercios perfecto yo tengo de 145 1920 27 pulgadas perfecto pues eso esto es lo que yo compraría ahora mismo para PC procesador si nos esperamos a octubre valdrá mucho más caro pero tendremos un proceso de mejor es importante saber que la primera vez que compres un ordenador te va a costar caro pero luego cambiando piezas por ejemplo la gráfica que van a salir nuevas en dentro de un mes las 5090 5080 y todo eso esto es esto no es como una consola que lo compras y te dura vale, esto es un PC el PC lo que tiene es que tú te lo compras la torre pum 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 todo y luego con el tiempo cada 5 o 6 años te vas cambiando el procesador o la placa base o la gráfica vale y esto el Collend Master del kit líquido tiene una duración de vida cerca de 5 o 6 años el SSD tiene una vida vale esto se estropea con el tiempo tiene pfff yo que se 3 años de durabilidad si le damos mucha caña cada uno de ellos unas 115.000 horas es que no se cuanto es una lo mirais cuando entréis luego he cogido la 4070 pero si le damos aquí y y cogemos una 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 4060Ti que solo tiene 8 de VRAM que podéis jugar perfectamente eh me parece poca VRAM para la inteligencia artificial con 12 es mejor eh luego la placa base esta está bien esto el intel core he cogido el más baratito y memoria RAM he cogido 16 1632 de RAM lo que tengo yo y 3600 MHz que es una patada y os dan gratis el juego este y luego he cogido monitor que nos dan monitor en la Playstation 5 y hago la torre bum 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 todo esto vale vamos a ver los artículos creo que no me el wifi y eso pero no luego y el montaje si no sabéis tendrán que montarlo no hace falta lo de la la última BIOS podéis pedirlo también vale espera eh a ver BIOS actualización BIOS eh una cosa que pone actualizar BIOS actualizar BIOS donde está lo de la BIOS donde está lo de la BIOS esta joder vale 15 euros pero eh actualizar la BIOS es la última luego el montaje del ordenador el montaje del ordenador no sé dónde lo voy a poner no sé dónde lo voy a poner madre madre 1610 uff vale labios de la placa base para llenar la última hay el windows 11 que no se designa no se designa Joder, qué caro es el Windows 11. Vale, ya me suben 1.700 euros. Vale, sería esto. Esto de la BIOS, el monitor este, el Corsair, la torre, kit líquido, un A4070 Super con 12 GB RAM, Samsung SATA 3, un M.2 de 1 TB, esto se pone directamente en la placa base, Asus Prime, Intel Core 12 400F, Keystone 32 GB, y el juego lo regalan. Y faltaría el montaje, que no sé cuánto vale el montaje aquí. A ver. Servicios. Servicios. Aquí está. Esta placa base es la más barata y no me gusta. Donde pone el precio del montaje. Montaje. Esta placa base es la más barata. Se ha funcionado. Vale, esto cuánto vale. 49,95. Vale. Montaje y testé de componentes internos de PC. Vale. Yo... Hay unas cuantas cosas que yo no hago. Esto no lo hago. Esto tampoco lo hago. Y esto tampoco lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy programador informático y yo ya hago todo esto de aquí. Entonces yo solo compro estas cosas y las monto. Ya está. Vale. Vale. Y nada. Con 16 GB de VRAM es suficiente. Solo con una. Luego es suficiente con un SSD M.2. Y esto lo podemos rebajar a una 4060 Ti. Mejor. 60 Ti. Mejor. A mí me sale por 1750,02. Vale. Es más caro que una consola, sí. Pero vale como dos consolas. PS5 Pro. Pero esto es superior. Ahora si queréis lo que voy a hacer es quitar la gráfica. Es que claro. Es que he puesto el monitor también. Si queréis lo dejo más o menos como sería una Playstation. Pero hay que montaje y... Es que claro. Esto hay que ponerlo para la gente que no sepa. Si yo le quito todo esto. Esto es lo que me sale. ¿Vale? Para una persona que no sepa nada. Y es importante lo de la BIOS. Pero bueno. Lo quito. Lo quito. El Windows 11. Que lo podéis bajar e instalar. BIOS. Fuera. Monitor. Fuera. Solo un disco duro. El M.2. gráfica. La podemos cambiar. Y podríamos cambiar esto a una cosa más barata. La gráfica es que es muy cara. Me voy a las gráficas. Me ha ofendido. Esto es mínimo. Pfff. ¿Sabéis? Podría coger este que vale baratito. O este. Ventos. Pero es que una 4060 tí. Es mínimo eso. ¿Sabéis? Es que me da una cosa. Pillar una cosa de estas. Es que no... A mí no me gusta la 4060. ¿Sabéis? Nada, nada, nada. No me gusta nada. No me gusta nada, tío. Bueno. Asus. Esta. A ver cuánto sale la cosa. 1054. Con esto ya estaría. Falta el monitor. Claro. Falta el monitor. Con esto ya estaría. Un poquito más que la consola. Pero bueno. Va bien. Y al Corsair le podemos poner otra cosa, ¿qué? Aunque esa fuente de alimentación es total. Es que la 4060 tí necesita... ¿Cuánto necesita? Lo pone por aquí, ¿eh? Tiene que ponerlo por aquí. GR6. 128.000. Esto no me gusta. El otro tiene 192 bits. La de 4070. Super. Y 12 de VRAN. Este solo tiene 8. Necesito una de 650 con un conector de 1 a 8. O sea que... En fuente de alimentación podemos ahorrar también. Vamos a componentes. Pero tener en cuenta que si os gastáis un poquito más en la fuente de alimentación, luego podréis poner una gráfica mejor. ¿Veis? Ahora podéis comprar esta. Más baratita. Pero no me mola. Es que no me mola esto. A mí como informático no me mola... Recanear tanto en un ordenador. Pero bueno. Ya está. 977 con 23 me sale. El ordenador. Falta el Windows 11. Falta montaje. El montaje vale 49 o algo así. O sea 1000 euros. Saldría 1000 euros. Un ordenador 1000 euros. Y esto es igual de bueno que una PlayStation 5 Pro. O una Xbox. Incluso mejor en refrigeración. Con el kit líquido es mejor. Y nada. Yo compraría esto. Ahora... Al principio. El procesador va a salir... Ya lo tengo en el vídeo. En el canal. Van a salir los Interlake S. Que es el 265K y todo eso. Y esos van volados. Incluso el mío el 13600K es una pasada. Ese mola más. Entonces... De la generación 12. Y vamos por... La 13. La 14. La nueva que va a salir ahora en octubre. Es la 15. Pero va bien este procesador. Va bien. Pues nada. Esto sería lo que yo... Compraría al principio. De un ordenador. Bueno. Me gusta más lo anterior. Que valía 1700. Pero bueno. He quitado todo para que veáis que se puede comprar un ordenador. Con la potencia de una Playstation 5 Pro. Se puede. Como puede. Se puede. Una 4060 Ti. No es que sea la gráfica que más me gusta. Yo pondría ahí la 4070 Super. Eso mínimo. Para mí. Para mi gusto. Esto. Pero bueno. Es lo que hay. Esto. ¿Vale? Espero que os sirva el vídeo. A mí me gusta... Esto. Crear cositas de estas. Y montarlas. Pero... Para gustos colores. Es que... Tela marinera. El dinero. No es que sobre. La verdad. Y nada. Esto es lo que... Y ojo. Están de oferta. Porque está en la vuelta al cole. Y todo el rollo ese. Y bueno. ¿Vale? Esta torre. Bastante buena. Incluso la otra. La inferior. Esa que no tiene RGB. Es bastante buena. Y esta placa está bien. Ay. Se me ha olvidado una cosa. Vale. Es importante. No es que pese mucho la gráfica esta. No pesa mucho. Pero hay una cosa que se llama NOX. Lo he puesto en mi canal. NOX. Es. Es una cosa para. Que la gráfica no se caiga para abajo. Esto. Esto es importante. Comprarlo. Hay de otras cosas. Más chules. ¿Esta cuánto vale? 13.99. Bueno. Es que a mí los RGB y todo el rollo ese no me van. Pero. Esto es para. Poner la gráfica que no se caiga para abajo. ¿Vale? No creo que pese mucho la 4060. Ti. Pero la 4070 Super se cae. Y es necesario. Esto es necesario. Comprarlo. Y se pone justo para que esto mantenga la gráfica en el PCI Express y no se rompa. El PCI Express. Es importante. Este también sirve. Y tiene distintos niveles. Pero este va por el RGB. ¿Lo veis? Y mantiene la gráfica en su sitio. Este me gusta más. ¿Sabes? ¿Lo veis? Está chule. Y mantiene la gráfica en su sitio. Me gusta. Este me gusta más. Vale un poquito más. Pero está más chule. Vamos a dejar este más chule. Ya está. El NOS es baratito y es bueno. Y es ese que tengo yo. El NOS. Pero bueno. Pues si queréis ese. 994. Con el soporte. Es importante el soporte. Para la gráfica. Eso. Mucha gente no lo dice. Pero es importante para eso. Bueno. Pues nada. Un saludo y. Espero que sirva de algo. A mí lo que más me molesta es que haya gente. Que. Justifica. La PlayStation 5 Pro. A 800€. Justificar eso es. Porque el online. De las consolas vale dinero. El lector vale dinero. Los mandos valen dinero. Pero. Ahí se me olvida. Teclado y ratón. Ya ves. Es que de verdad. Se me olvida. Y a mucha gente se me olvida también. Teclado y ratón. Uno baratito. Tampoco. Logitech o lo que sea. Sabes. Hay baratos por ahí. Más vendidos. Este tiene ratón y todo. Pero me gusta comprarlo. Que sean. Diferentes. Una cosa es el teclado. Y otra cosa es. Este teclado. Por ejemplo. El Logitech. Y ya está. Ah. Que lo queréis con RGB y todo el rollo. Pues eso. Cada uno. Vale. Logitech. Cada. Un buen teclado. Y ratón. Un ratón. Más vendidos. Ah. Me gusta este. El Logitech este. De aquí. Va muy bien. Hay uno mejor. Que es. Logitech también. A ver. Pongo la marca y ya está. Logitech. Está este. Que me gusta. Mucho. Y está este. De aquí. El G502. Si lo veis. Este es el mejor que hay. Bueno. Uno de los mejores. Y luego este de aquí. Que es el que más. El que utilizo yo es este. Este. Y nada. Perfecto. Para compraros un ratón. Por lo menos que sea bueno. Logitech. Los dos. Y ya está. Y punto pelota. Este va bien para los juegos. Para todos. Un saludo. Creo que ya. Es suficiente. A ver. Cuanto sale la cosa. 1033. O el teclado y ratón. Se me ha olvidado. Siempre las cosas. Eso no lo ponen. En la prensa. Ni de nada. Y os toman el pelo. Tan fe. Y luego la consola. Es que claro. La consola. La venden solo la consola. Luego hay que comprarles el mandito. Luego el laptop. Luego no se que. Claro. Y no son 800 euros. Es más. Y luego los juegos. Que valen más caros. En fin. Es que. Eh. Os toman el pelo en internet. Hay gente. Eh. De. De Sony. De Playstation. O de otras marcas. Me da igual la marca. Que. Que va por internet. Y va. En los chats. Y en Youtube. Y en todo eso. Eh. Eh. Justificando las cosas. Y insultando a los demás. Y. Y. Muchas cosas más. Y. Sobre todo. Son gente. Que no tiene ni puta idea. De. PCs. No saben programar. No son informáticos. Y. Y. Cuando habléis con alguien en Youtube. O en Twitch. O lo que sea. Decirle. ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué has estudiado? Para decirme tú esto a mí. O. O dejar de decirlo. ¿Tú tienes experiencia en este trabajo? Tú has creado ordenadores. Tú has montado. Ordenadores. Tú has hecho esto. Aquello. Pero no me vengas un tío. Un crío. Que no tiene ni puta idea de la vida. A decir. Que. Lo que dices. Es mentira. Porque. Toca los cojones. Y luego el chocas. Dice que los juegos físicos. Que le van a comer la polla. O algo así. Los que compran los juegos físicos. Son gente. Vieja. Dice. Vamos a ver. Los juegos físicos. Si quieres. Te lo compras. Físico. Si quieres. Porque es tener algo. Físicamente. Que luego lo poder. Vender. Y es de coleccionista. Sí. Porque hay gente que le gusta eso. Tenerlo. Sobre todo. Yo tengo carátulas. Y juegos de micromanía. Y antiguos. Y juegos antiguos. Y tenerlos en CD. Y en DVD. Y eso. Pues. Daba que. Que te lo tenías. Hoy en día. Ya no tiene sentido. Porque todo es digital. Está claro. Pero que me venga a mí el chocas. Que es. Que. Que es un niñado. Que no tiene ni puta idea de informática. A decirme a mí. Que un juego físico. Que. Que yo no tengo por qué comprarlo. Venga ya hombre. Por dios. Bueno. Es que. Yo. El chocas. No me cae muy bien. Lo siento eh. No como. El rubio. A mí me cae bien. Por ejemplo. Y el ebay. Y eso. Pero. Que. En pleno directo. Te insulte. Te diga que eres viejo. Que. No sé qué. Porque te gusta el juego físico. Ya lo sé. Ya. Hoy en día. No merece la pena. Pero bueno. Bueno. Pues nada. No. No me pagan los de. Esta tienda. No me pagan a mí nada. ¿Vale? Solo quería justificar un poquito. Eh. El precio del PC. Y. Y las alternativas que hay. Pero es que ahora mismo. Justo ahora. Cuando ha salido la PlayStation 5 Pro. Justamente ahora. Ni han salido los procesadores nuevos de Intel. Que salen el 24 de octubre. Ni han salido las Nvidia. Que salen en octubre también. O noviembre. Es que sale ya todo nuevo. Pero vale más dinero. Es que va a valer más. Y esto que os he enseñado. Se va a hacer viejo. Esto va a ser viejo. Dentro de. Dos meses. Escaso. En fin. Y la PlayStation 5 Pro. El hardware que tiene dentro. Es una. Mierda. Es una mierda. Total. Y no vale 800 euros. Vale menos de eso. Porque. Si os enseño. Las gráficas de AMD. Que no valen nada. Que no saben. No hay ray tracing. Ahí no se puede hacer ray tracing. Sí. Y física. Siempre va a ser por Hubbot. Porque. Física. No tienen. Es que. Es alucinante. Lo poco que sabe la gente. Sobre la marca AMD. Sobre Nvidia. Sobre Intel. Y sobre los procesadores en general. Y las gráficas. No tienen ni idea. No llevan años como yo. En fin. Es que. Pero eso no justifica que yo. Diga que sé más que los demás. No lo sé. No. No. No sé más que los demás. Pero tengo mis años aquí. En informática. Y he montado ordenadores. A punta pala. Y he programado. Y he hecho programas. Y de todo. Y páginas web. Y de todo. Y aplicaciones móviles. Me están contando. De verdad. Es que. Un saludo a todos. Anda. Y. Intentar. Mirar bien. El precio. Los componentes. Que os compráis. Y si no sabéis. Que tenéis que comprar. Pedir consejos. A alguien que sepa. Al de la tienda. Hay. Tiendas como. PC Boss. App. Bueno. Ya no sé. Si. Si app existe ya. Y. 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 Mediamar. Que os pueden dar consejos. Y por ejemplo. Los portátiles. Eso es otro mundo. Y. Yo estoy enseñando. Los componentes. De un ordenador. De sobremesa. En fin. Un saludo. Y. Y. Que no os. Tomen el pelo. Con la playstation 5 pro. Por favor. Que no os tomen el pelo. M. Rubén. Suscríbete.